¡Somos Maripepa! ¡Somos Maripepa! Entren en una guerra de bandas. Para eso necesitan tocar una nueva canción original. Entonces, este argumento lo tomo como pretexto para poder hablar de la vida de estos cuatro personajes y su crecimiento, el golpe de crecer de la adolescencia a la edad adulta. Oye, Alex, tú eres el protagonista, bueno, uno de los cuatro protagonistas de la película y eres el único músico real de esta banda ficticia que inventó Samuel para un cortometraje y ahora para un largo. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue formar esta banda que somos Maripepa, bueno, que son los Maripepa y cómo estuvo toda esta parte musical en la película. Pues, fue un poco difícil acopularlos a los demás, a los instrumentos, pero Rafa, el baterista, también tenía un poco de experiencia. El único que nos costó trabajo era el Moy porque cantar para el Volter, pues, por eso lo dejamos cantar porque no tiene que hacer nada. Entonces, fue un poco difícil con el Moy porque estaba medio tronco, pero sí se pudo sacar de menos lo básico. Y ya nada más para terminar, aquí el productor, para que nos diga dónde más van a poder ver la película, en algunos festivales, en dónde podemos estarla viendo después. Después del festival de Morelia, vamos a estar en el festival de Los Ángeles que se llama AFI Fest, en noviembre, que es del 7 de noviembre al 14. Y después estamos a la espera de confirmación de otros festivales. Pues, muchísimas gracias a los chicos de Somos Maripepa. Mucha suerte en la competencia. Y seguimos aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Visiten closeupmexico.com para toda la información. Muchas gracias.